Te habla el Pastor Hermes Tavera Bueno y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. En este encontrarás material bíblico, teológico, de valor práctico para tu vida, sobre todo expuestos tomando en cuenta el contexto original, su relevancia actual para ti. Por favor suscríbete y dale click a la campanilla para que no te pierdas ningún contenido especial. Que Dios te bendiga.